Hay algo que me ha quedado dando vueltas en la cabeza. Desde que salí de ver la excelente película John Wick 4. ¿Qué es lo que realmente termina ocurriendo al final de la película? Y bueno, voy a ser muy claro en lo que voy a decir. Vienen spoilers, alerta spoilers, por si todavía no han visto John Wick 4. Realmente recomiendo que la veas. Y vamos a entrar a detalle sobre lo que realmente ocurre al final. Así que, si no has visto la película, por favor, dirígete a tu sala de cine más cercana. Date el gusto de ver una épica de acción. Luego vuelves a este video y tenemos una pequeña discusión sobre qué es lo que realmente ocurre al final. Podemos ver que John Wick efectivamente siente que puede descansar. Piensa en su esposa y luego de recibir tres heridas de bala, se decide recostar en las escaleras. Y tenemos la excelente toma de él ya con los ojos cerrados y de la iglesia detrás de una toma fantástica. Pero más allá de eso, le dice a Winston que lo regrese a su casa. Después podemos ver que Winston y el rey del barrio están juntos en la tumba de John Wick. Hablando sobre si está en el cielo o en el infierno. Y Winston dice, quién sabe. Y ambos se ríen y Winston se despide de John. Hay algo en esas palabras y en la manera como lo dicen que te hace pensar. Realmente no vemos a John Wick morir. Y si has visto todas las películas de John Wick, sabes que obviamente él ha estado por situaciones muchísimo peores. Y ha sobrevivido. La diferencia es que si vemos como John tiene toda la total determinación de cumplir su objetivo. Se puede justificar y decir que ya una vez que lo ha cumplido. Siente que todo ha llegado a su final y que puede por fin estar en paz. Y bueno, también está eso que habla con Winston. Cuando está en el bote y le dice que le gustaría que estuviera en su epitafio. Y sí, esta fue la primera señal de que muy probablemente al final de la película iban a mostrar el fallecimiento de John. Pero si prestas atención a cómo esa conversación al final se da entre el rey del barrio y entre el administrador del continental de Nueva York. Pero da cabida a la duda. Y realmente, como les digo, no vemos a John Wick morir. Asumimos que muere porque cierra los ojos y descansa. Pero dudo mucho de que si realmente él hubiera fallecido. Pues la conversación, la manera en cómo la tuvieron. Pues habría sido un poco diferente. Y creo que esto es intencional. ¿Por qué? Porque si realmente John Wick falleció o si decidió que era mejor hacerse el muerto para dar paz absoluta a que nadie venga a molestarlo más. Y que la alta mesa nunca vuelva a buscarlo o a pensar que él es un problema. Pues ambas interpretaciones se pueden dar. Realmente no vemos a John Wick morir. No vemos la vida irse de sus ojos. Y pues aparentemente la película ha sido un éxito en taquilla. Y si el estudio y el director y Keanu Reeves deciden realmente volver a hacer una John Wick 5. Que en este momento está en conversaciones. Podrían inventar alguna extraña manera de decir que John realmente no murió. Y como les digo nuevamente, si has visto todas las películas de John Wick, el tipo ha sobrevivido a cantidad de cosas. Pero ya ha cumplido su objetivo. Entonces también es comprensible de que él preferiría en este momento pues no dar más la batalla y dar eso por terminado. Porque ya ganó. Yo, en mi opinión personal, preferiría que la película terminara como terminó y siguieran haciendo otros spin-offs. Como el de Balerina, que quieren hacer con Ana de Armas, un personaje nuevo dentro del mundo de John Wick. O un spin-off de Kane, interpretado sublimemente por Donnie Yen. Y es una trama que en cierta manera quedó abierta al final de la película. Y si vieron la escena post-creditos, también saben de lo que estoy hablando. Podría ser el inicio de un excelente spin-off dentro del universo de John Wick. Y que estoy seguro que muchos de nosotros nos encantaría ver continuar la historia de Kane. No sé qué piensan ustedes. Realmente sí pensaron lo que yo pensé y que pueden inventarse una manera de hacer que John Wick regrese a la pantalla en una quinta película. Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!